... ... 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 Gracias. No un problema. Cualquier cosa no puede, de costena no es coin даже. Estamos sentados entre los tipos. Prohibido no pasar, eso sería contrario, ¿no? Prohibido no pasar, pues es pasar. Pero puedes comer si eres una paloma. Bueno, pues nos disfrazamos de palomas. No, pero está, está picado, caminado, no hay una historia. No, pero está picado. No, pero está picado. No, pero está picado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!